Agradecemos su presencia en estos conversatorios jurídicos de la Universidad Castro Carazo de la Escuela de Derecho. Hoy nos acompaña la maestra Melba Alejandra Méndez Portugués. Ella nos va a acompañar con una conferencia muy interesante que tiene que ver con la migración. Bueno, para que conozcan a doña Melba, les quiero comentar que ella es licenciada en Derecho, que también es candidata a doctorado en Derecho con énfasis en Bioética. También tiene un posgrado en Sistema Penal Acusatorio del Instituto de Estudios de Investigación Jurídica. También es magíster en Derecho Penal y Procesal Penal. Igualmente, el Instituto de Estudios e Investigaciones Jurídicas es magíster también este año en Derechos Humanos y Educación para la Paz de la Universidad Nacional de Costa Rica. Y es candidata a la maestría de Derecho Empresarial en nuestra Universidad Hermana ULACID. También quiero comentarles que tiene un sinnúmero de diplomados en materia de Derecho Penal y en materia de Derechos Humanos. Es conferencista nacional y también es conferencista internacional. Ha realizado conferencias en México, en Colombia, en España y aquí en Costa Rica. Tiene publicaciones en la Universidad Nacional y en la revista Planet. Planet y la revista Planet es de México y en la revista Pirma, que es de Costa Rica. Cuenta con muchos diplomados que si se me pongo a leerlos, pues no le doy chance de aprovechar el tiempo. Pues igualmente los invito a quedarse en la exposición magistral que nos va a dar Doña Melba. Y posteriormente al final pueden hacer sus preguntas respectivas. Entonces abrimos para que inicie Doña Melba. ¿Cómo está Doña Melba? Buenos días, muchas gracias a todos y todas por esta oportunidad de compartir los conocimientos, ¿verdad? Como siempre digo, es importante todos los días aprender. Vamos a... Más bien, muchas gracias a usted por regalarnos un rato de su tiempo. Muchas gracias, Doña C.D. Van a ir conectándose ahí en el transcurso. Por el momento llevamos 31 participantes, pero están aumentándose. Entonces ya puedes iniciar. Voy a cerrar mi micrófono para que no interrumpir. Ok, vamos a ver. Listo. Ahí está viendo mi pantalla, ¿cierto? Es correcto. Bien, es un tema muy de moda y le llamamos la era de las migraciones. La era de las migraciones, por cuanto... A partir del 2020, según indica la Organización Internacional de Migraciones, ha migrado 281 millones de personas desde el 2018 hasta finales del 2024. Pero para entender las migraciones debemos de pensar primero en conceptos muy importantes que normalmente se tienden a confundir. Y ya les voy a explicar por qué entonces tenemos que hablar de personas migrantes. Es importante señalar en los temas de migraciones de que existe, por ejemplo, un concepto de alternativa de vida interna, que es cuando los refugiados se encuentran en protección de un lugar a otro sin atravesar del país. Las personas apátridas son aquellas que no son consideradas como nacionales en su mismo país, ¿verdad? Por ejemplo, que nacen en... Que son de padres extranjeros, vienen y nacen en Costa Rica y no son inscritos en Costa Rica, entonces se llaman personas apátridas. Las personas que tienen asilo es cuando un Estado les otorga una protección en el territorio que huyen de persecución o de violación a derechos humanos o de tortura o daños muy graves. Entonces, este principio de asilo tiene un subprincipio que se llama el principio de no devolución. Esto es que toda persona que permita asilo en el país tiene el derecho a el permiso para permanecer dentro de nuestro territorio o de algún territorio a nivel latinoamericano. Las personas desplazadas son aquellas que se han visto obligadas a escapar de su hogar por una situación sistemática de violación de derechos humanos o de un conflicto armado. Y entonces aquí es donde se viene un poco la diferencia. Estas personas emigrantes, vamos a decir emigrantes, cuando se ve desde una perspectiva de salida del país. O sea, Melba emigra de Costa Rica para Panamá, por ejemplo. Y la persona inmigrante es aquella desde la parte, desde conversar desde el concepto de la perspectiva del país de entrada. O sea, entonces, si ya yo estoy en Panamá, Melba es inmigrante. Entonces, por eso es que conversamos sobre un tema, un concepto que Amnistía General tiene como migración. También yo le llamo movilidad humana, ¿verdad? Esta migración, aquí se los puse, es el movimiento de personas fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea a través de una frontera internacional o dentro de un país. Por eso es que hablamos de la migración en contextos latinoamericanos, para que así cubra todos los conceptos que hay en movilidad humana, ¿verdad? Que yo prefiero llamarle hasta inclusive movilidad humana. Bueno, de lo que les estaba comentando, 281 millones de personas han emigrado, han sido objeto de movilidad humana a través de, desde el 2018 hasta el 2023. Siendo que México, vemos aquí que tiene 11 millones de personas migrantes, Venezuela 5.1, Colombia 3.0 y Costa Rica 0.15, entre otros. Entre otros. Sin embargo, solamente en Venezuela, desde el 2018, acá, hay 7.7 millones de personas que han sido, que han sido inmigrantes, que se han cogido esta movilidad humana en lo que respecta. Siendo que Colombia es el país que más tiene, que tiene el 60% de estas personas migrantes, dado que es un país vecino, ¿verdad? Bueno, pues bien, cuando las personas se convierten en movilidad humana, ¿verdad? Siempre vamos a pensar, la mayoría de las personas piensa que puede ser por causas de mejor ambiente laboral, mejores ingresos, mejor generar mayores ingresos para su familia. Sin embargo, también encontramos las migraciones en lo que respecta a desastres naturales causados por el hombre, a violación sistemática de los derechos humanos, a violencia de género. Y estas movilizaciones humanas que han ocurrido en Latinoamérica, aunándose o aumentándose a partir del 2018, donde empieza la era de las migraciones, tiene situaciones adversas, y no voy a hablar de un país en específico, sino a nivel de todo Latinoamérica, de estos estatus migratorios temporales. Entonces, les dan los estatus migratorios por dos años o por diez años sin admitir la renovación. Estas personas que entran a las fronteras de otros países, no tienen acceso a medios electrónicos para tramitar este permiso, son permisos, son trámites gubernamentales muy engorrosos, donde desconocen de cómo es el interingo, cómo tratar o a quién acudir para estos trámites estatales. También se ve permeado por la violencia de género y la violencia a poblaciones en estado de vulnerabilidad, como por ejemplo las personas que tienen alguna necesidad física especial, niños y niñas, adolescentes, niños no acompañados y niñas no acompañadas, y la violencia de género que ocurre en el país del que emigran, así como también al país en el que son inmigrantes. Entonces, por eso esta violencia de género es para todas las personas migrantes, todas las mujeres migrantes en violencia de género. ¿Esto por qué? Porque podemos ver que, por ejemplo, una mujer que supongamos es agredida en su país de Panamá y hace una emigración hacia Colombia. En Colombia encuentra una pareja colombiana que todavía, y como tiene un paso irregular desde Panamá a Colombia, por ejemplo, es un ejemplo que estoy poniendo, entonces les da miedo acudir cuando sufren violencia de género de la persona que está en su país de origen. Entonces, la violencia de género se ha aumentado en lo que han tenido que trabajar las mujeres, por ejemplo, en trabajos que son ilegales. Además de estas situaciones laborales adversas, por ejemplo, tenemos estos 7 millones 7 de venezolanos que han pasado por el tapón de Darién, el famoso tapón de Darién que viene desde Colombia y llega hasta Panamá, que son unas selvas inhóspitas y donde no hay tan siquiera un camino regular para que pasen estas personas que vienen en esta movilidad irregular. Entonces, son detenidos por corrupción policial, son detenidos por tráfico de personas, son detenidos, mueren en el camino, sufren de vómitos, diarrea, calenturas, que se les quiebra sus partes del cuerpo, se quedan sin alimento hasta llegar a Costa Rica. ¿Y cuál es el problema de Costa Rica? Que en Costa Rica no tenemos unas políticas públicas que vengan orientadas hacia las personas migrantes y hacia sus derechos humanos. Entonces, en Costa Rica, al igual que en el resto de países latinoamericanos, en cada frontera se les violenta sus derechos humanos. Entonces, de acuerdo a... Hay una declaración de Cartagena que fue en 1951, donde los estados, ya sea miembros de la declaración o no miembros de la declaración, deben de ejercer ese control de convencionalidad en el derecho interno. O sea, deben de obligarse a todos los mandatos que en este caso la declaración de Cartagena indicó que la repatriación de cada persona tenía que ser de carácter voluntario, entre otras cosas, y que se debía de fortalecer los programas de refugiados en aspectos de salud, educación, seguridad y trabajo. Bien, pero debemos preguntarnos ¿cómo podemos comprender el contexto de la gente que migra? Entonces, hablemos de los sistemas capitalistas. El contexto de la palabra migración tiene su limitación. Cuando empezamos a pensar en los estados-nación, ¿qué indica la palabra ciudadano? O sea, que ciudadano es toda esa persona que sustenta un derecho por solamente ser ese ciudadano político. Entonces, desde que se indicó esta palabra ciudadano, desde que se metió a la política, entonces las personas que no son ciudadanas quedaron desfasadas, o sea, quedaron excluidas de lo que son los derechos humanos. No podemos pensar que los derechos humanos, lo que se pensaba antes, que el derecho suyo empieza donde termina el mío, y así no es, porque esto es una cultura que se ha enseñado desde el capitalismo. Bueno, entonces, el problema de la era de las migraciones es que estos flujos de movilidad humana, como yo prefiero llamarles, perdón, ocurren países muy desarrollados, en economías desarrolladas mucho más grandes, pero las personas refugiadas no necesariamente se van a países que tengan estas economías más grandes, sino simplemente se van al país vecino donde los derechos humanos puede ser que sean mucho más respetados que en su lugar de origen. Porque al fin y al cabo, la población refugiada cuenta con garantías mínimas, ¿verdad?, que son garantías derivadas del derecho internacional o el derecho humanitario en conflictos armados. En estos modelos republicanos, de donde se habla la palabra ciudadano, encontramos un discurso sumamente serio, porque esta esfera política que tienen la mayoría de los países en Latinoamérica es para construir el bien común. Entonces, ese bien común no se funda en esa diversidad cultural, sino que tiene un modelo donde se universaliza el derecho a la ciudadanía. Entonces, esos estados-nación, para tener acceso a ese estado-nación, se debe, perdón, de ser ciudadano, donde las personas extranjeras completamente están desfasadas. Para eso, me gusta mucho leer a un sociólogo de apellido Habermas. Habermas decía que para que existieran esos criterios de inclusión en la esfera pública, se debía de partir de acuerdo a estos cuatro principios de contribución a la sociedad. Él decía que, perdón, nadie que pueda hacer una contribución puede ser excluido de la participación. B, a todos se les da las mismas oportunidades de hacer sus aportaciones. C, los participantes pueden decir lo que opinan. Y D, la comunicación tiene que estar libre de coacciones internas y externas. Voy a explicar un poco de esto. Si, por ejemplo, partimos de la idea de la palabra ciudadano como un concepto capitalista o como un concepto estado-nación, entonces, esas políticas públicas que se racionalicen, que se hagan proporcionales a este ciudadano, van a quedar completamente excluidas todas las poblaciones diversas culturales como son, en este caso, la movilidad humana. Entonces, Habermas, con este, Habermas, con esta inclusión de estas cuatro premisas, lo que nos está diciendo es, en un sentido amplio, de que para ingresar, para integrar una política pública que sea sustentable en la sociedad, debemos de tener la inclusión, debemos de escuchar a esas personas, debemos de analizar esos sentipensares, ¿verdad? Llevar a la fase discursiva qué es lo que esas personas necesitan y qué es lo que esas personas sienten. Bueno, haciendo eco a la escritora Thunder Kite, que escribe un libro sobre los cuerpos improductivos y hace un señalamiento sobre las personas migrantes en Latinoamérica. Ella incluye en ese libro que hay unos seguimientos de parámetros establecidos que responden a un poder hegemónico. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es formado estatalmente, es formado como deseamos, como el poder desea que seamos. Nos comportamos, trabajamos, nos educamos de acuerdo a esa, entre comillas, nación soñada o entre comillas, libertad individual. Y lo que estamos haciendo es siguiendo un parámetro que indica la sociedad, un parámetro que indica el poder hegemónico de esta sociedad. Pero al fin y al cabo tampoco somos una sociedad libre. Para eso, a mí me encanta leer al filósofo Foucault, él hablaba sobre este biopoder, él le dice biopoder o biopolítica al control que tiene el Estado sobre las personas. Y hago hincapié en esto porque tiene que ver mucho con la migración. Foucault decía que esta sociedad disciplinaria nos decía qué hacer, qué no hacer, en qué trabajar, tener el mérito para los que trabajamos. Y esa sociedad de control que va a estar encima de esta sociedad disciplinaria, entonces es el control que tienen las instituciones, los medios de comunicación sobre nosotros. Entonces, a eso él le llamó estos mecanismos biopolíticos. Pero vean qué curioso, estos cuerpos de los que habla Foucault, él dice que los cuerpos son iguales entre sí por compartir esa condición humana, pero que también somos cuerpos irrepetibles porque nunca hubo alguien como nosotros, va a haber alguien como nosotros, ni va a existir alguien como nosotros y como nosotras. Entonces, dentro del contexto económico del capitalismo, esta persona, este cuerpo, está obligado a expresar las expectativas del grupo y debemos de compartir, debemos de, perdón, nos debemos de comportar de acuerdo a como nos dicen los grupos sociales. Entonces, donde se expone ese cuerpo imitado, se esconde o se elimina todo aquello que no es ciudadano, todo aquello del que no está dentro de ese mecanismo biopolítico, o sea, en este caso, el día de hoy, las personas migrantes. Pero es curioso porque las personas migrantes aportan a la economía global de los países. Entonces, esos discursos que crea el Estado por medio de sistemas económicos, por lo que vemos en la televisión, identifican a estas personas migrantes como los enemigos que vienen a sembrar violencia, que tienen costumbres asociadas con delincuencias de drogas, que vienen a perturbar el orden público, ¿verdad? En contrario, Censu, que cada persona que migra viene a buscar una mejor calidad de vida porque de lo contrario no tendríamos que migrar de un país. Entonces, ingresan a ese país anfitrión de manera no autorizada según las personas, ¿verdad? Según los medios de comunicación y según el poder del Estado con el fin de alterar el orden social. O sea, es el enemigo que debe ser eliminado. A pesar de que las personas migrantes hacen ese gran aporte a la economía globalizada en sistemas que utilizan por supuesto una obra de mano barata y se les niega el derecho a convertirse en ciudadanos sino hasta trámites de 5 o 10 años para que se puedan volver, por ejemplo, en Costa Rica ciudadanos costarricenses. Ahora, estas fronteras no solamente son fronteras o muros físicos sino que estas fronteras también son fronteras de violencia sistemática o también son fronteras psicológicas. Por ejemplo, los latinos cuando llegan a Estados Unidos que es su nación soñada, ¿verdad? Su sueño americano. Inclusive les prohíben tener hasta su licencia a conducir. Los tienen en plantaciones de tomates, las tienen en plantaciones de tomates en fábricas donde les pagan mucho menos que el mínimo y es una hora de mano barata que enriquece a la economía globalizada. Pues bien, ¿qué alternativas podríamos tener para mitigar las migraciones? Las migraciones siempre han existido y existen y seguirán existiendo. esa movilidad humana. Entonces, Amnistía Internacional ha dado a algunos de estos que están acá respetar los principios del derecho internacional, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Vimos en Costa Rica el año pasado que empezó la migración de personas venezolanas de que después de pasar el tapón de Darien y entrar por Paso Canoas les tenían durante cierto tiempo en un lugar con cero salubridad, con cero seguridad donde las las niñas eran comerciadas sexualmente a vista y paciencia de la policía de fronteras. Entonces, lo que debemos de hacer como política pública siempre concentrados y concentradas no solo a escuchar la voz del gobierno sino a hacer partícipes a las personas que están siendo migrantes en este momento es de que hagan una migración más segura y ordenada. abstenerse a aplicar políticas exteriores de migración que contrarresten los derechos humanos, por ejemplo, la deportación, diseñar mecanismos para respetar y proteger los derechos humanos, implementar cursos de derechos humanos para las personas migrantes en el ámbito policial, que nuestros policías, por ejemplo, en Costa Rica sepan cuáles son los derechos, que tengan cursos implementados por la Dirección General de Migración y Extranjería, por ejemplo, o la Fuerza Pública para que sepan cómo tratar a estas personas que en el fondo siguen siendo personas humanas que tienen estos derechos inalienables. Esta protección a grupos en estado de vulnerabilidad tenemos una solicitud de aumentar posibilidades para que personas migrantes en situación irregular regularizan su situación migratoria en casos de reunificación familiar. Hay miles de miles de menores migrantes no acompañados que son víctimas de abusos sexuales y violaciones a los derechos humanos. Y por el momento, por ejemplo, en Estados Unidos se tienen en lugares de acogida o centros de detención, violentando, por supuesto, no solo Estados Unidos, sino algunos países latinoamericanos con los principios del derecho internacional. Y en lo que respecta al trabajo, tenemos que garantizar que estas empresas que emplean a trabajadores migrantes estén obligadas por ley a garantizar este proceso de contratación que sea ético, justo y responsable y también implementar campañas de información de derecho a las personas migrantes. Ok. Vamos a ver. Ahora lo siguiente. Para terminar, necesito una persona voluntaria. Solo una. Ethel. Buen día. Muchas gracias. Buenos días. Ethel. Vamos a ver. Es un un una un momento de concientización que lo conversó la doctora Cerda Zagüero de la Universidad Nacional y que quiero hacer hincapié el día de hoy. Ethel. Vamos a ver. Vamos a suponer. Estamos. Estás en la noche viendo televisión. Llegan y te tocan la puerta y te dicen Ethel tiene que salir del país en cinco minutos. Cinco cosas Ethel y le dicen solo se puede llevar cinco cosas. Por ejemplo vives en qué sé yo Ecuador te tienes que llevar de ejemplo te tienes que llevar solo cinco cosas que te llevas mis documentos pero primero mis hijos para mí importante mis hijos y mis documentos que eventualmente me vayan a respaldar durante ese camino porque uno no sabe que que depara ese recorrido yo soy inmigrante yo soy inmigrante en ese país te faltan tres tres más agua comida por el camino porque son niños y no sé para mí indispensable eso ok entonces bueno supongamos que te quieres ir para Estados Unidos ¿verdad? hay algún país del norte entonces vienes desde Ecuador llevas ¿qué me dijiste? documentos agua tus hijos agua mis hijos ¿qué más? comida comida solo eso medicina por alguna 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 cosa ok bueno entonces sales esa noche con esas cinco cosas ok empiezas a pasar las fronteras ya te quedaste sin agua ya te quedaste sin comida ok vas con tus hijos con los documentos ¿verdad? solamente llegas al tapón de Darien a Colombia cruzas por esas selvas inhóspitas una semana dos semanas se te perdieron los documentos pasaste algún río se te llevó tú el el río se te llevó tu bolso con los documentos tienes solamente a tus hijos se te fue la ropa se te fue los documentos llegas a la frontera Panamá dejan detenida a ti y a tus hijos una semana dos semanas con solo lo que llevas puesto y eso si traes dinero que alguien contrata personas te diga bueno tienes que pagar 80 dólares por cada uno para pasar a Costa Rica ¿verdad? y al final llegas aquí y la gente invisibiliza lo visible porque venga una persona migrante tirada en la calle en un cartón sucia y con sus hijos a la par y entonces las personas que nunca hemos migrado invisibilizamos completamente las cosas que tenemos visibles olvidándonos que aquí la mayoría estamos estudiando derecho y tenemos que hacer un cambio positivo en esta vida entonces para concluir muchas gracias para concluir no sabemos si en algún momento vamos a ser emigrantes no sabemos si en algún momento nos van a tener que dar acogida en otro país entonces tengamos esa otredad tengamos esa equidad para las demás personas para respetar y hacer valer sus derechos humanos a estas personas migrantes muchas gracias muchas gracias muchísimas gracias Melba excelente tu participación te agradecemos mucho alguien quiere participar con alguna pregunta para la expositora etel tienes la mano levantada quieres preguntar algo o se te quedó levantada y no quiero consultarle algo porque me llama poderosamente la atención a ver como le decía yo en la participación yo soy inmigrante en este país por un poquito más de 18 años como bien lo externaba la profe este principalmente la comunidad nicaragüense que es la que más sufrimos discriminación xenofobia y demás ha sido mi caso sí en algún momento pero me pregunto yo con todas con todas estas personas que en los últimos años hemos visto pasar y vemos como el país digo yo a nivel general pues vemos hasta niños en las calles y como esas mamás luchan que quizás por por darles o alimentarlos verdad que hace la la comunidad internacional para proteger los derechos de estos menores porque al final de cuentas no solo están expuestos como bien lo decía la profe a usos deshonestos inclusive yo creo que hasta trabajan porque pasan ahí todo el día llevando sol lluvia quizás sin comer que hacen los no solo Costa Rica sino los países vecinos por proteger este los derechos de 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 estas personas 7 para vuestra por ejemplo como ven en esta en esta guerra ahora de Gaza como ven los organismos internacionales dentro de esa guerra es que eso es algo que yo critico mucho porque vamos o sea a ver lo ven como un enemigo los organismos internacionales cuando entran a dar su ayuda humanitaria los los estados parte de ese conflicto lo ven como un enemigo ves entonces aunque haya avance de de los organismos internacionales o de las ONG inclusive hasta de comunidades que se han reunido en forma privada para ayudar a personas migrantes en las fronteras entonces siempre el estado los ve como un enemigo verdad entonces hay a veces mucho más en retroceso que en avance que triste profe pero pero sabes que aunque podamos cambiar la mentalidad de una persona ya eso es ganancia y ya eso es suficiente claro muchas gracias pasamos con Tatiana buenos días muchas gracias por la oportunidad quería preguntarle a la profesora si de acuerdo a estas políticas públicas de que ella habla de que es muy útil y necesario implementarlas en nuestro país se obtiene conocimiento o de que a la fecha se ejerce un mayor control sobre aquellas empresas que eventualmente tienen mayor probabilidad o posibilidad de contratar a mano de obra migrante básicamente de aquellas que son dedicadas a la producción agrícola y ganadera y así por el estilo gracias gracias Tatiana mira al existir una migración irregular o sea indocumentada entonces no 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 se sienten con el derecho de pedir extremos laborales o un o un trabajo digno al ser una situación irregular entonces es muy difícil decirte de que si se ha hecho algo por ejemplo un derecho laboral para las personas migrantes inclusive con migraciones que tenemos temporales por ejemplo de los de los indígenas de la población indígena no ve este ellos vienen acá a hacer recolección de café se le violentan los derechos a la salud se le violentan los derechos a la educación entonces los niños se van las niñas se van por dos pues vienen dos meses se van no terminan la escuela primaria y otra vez al año siguiente vuelven exactamente a primer grado dos meses y en eso están no tienen una 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 educación formal no tienen una una un derecho a la salud y mucho menos a extremos laborales porque son personas que entran aunque sea con permiso irregulares ves entonces eh cuál es el problema de la política pública Tatiana de que las políticas públicas que son mejoras que se van a hacer para problemas de la sociedad se hacen solo a nivel gubernamental no se le toma y como decía Habermas verdad el gran filósofo como decía Habermas no se toma la persuasión no se toma la 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 práctica discursiva verdad solamente a nivel político pero no se escucha los sentires y pensares de las personas que efectivamente les está ocurriendo esta situación de migración que es lo que debería de cambiar en una política pública verdad bueno escuchar a los actores y a las personas a las que va dirigida esta política pública no solamente un discurso político del que se va a quedar como político ya gracias mucho gusto muchas gracias Tatiana pasamos con Emir me escucha buen día gracias bueno el dedo mío es un poco no tanto consultas sino comentarios en cuanto a a la migración se trabaja en la policía municipal de Escazú más que todo el año pasado que hubo un flujo migratorio inmenso de personas de del sur verdad no sé si solo venezolanos o otros otros pero fue los que más identificamos en el cantón de Escazú en los semáforos en las paradas de de viales en esos cruces viales donde hay más flujo de vehicular ellos llegaban a a pedir ayuda verdad pero llegaban a pedir ayuda con un cartón que dice por favor ayúdenme y llegan familias con niños no sé meses en sus brazos de pequeños verdad entonces entraba a la policía las denuncias de los ciudadanos que en fin también la población es un poco no es empática y no le gusta ver en un cantón digamos que desarrollado verdad o con el flujo económico que tiene no le gustaba ver a esas personas en las paradas en los en los semáforos de hecho casi no hay ninguno la gente no permite que las personas estén solicitando dinero pero me refiero a la migración entonces como uno los encargados yo de de la policía me tocó ir a hacer una lista de 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 las familias que estaban para ver en qué él se le puede ayudar desde la parte del gobierno local y luego articular con otras instituciones verdad como el PANI y entonces ahí fue donde yo me llevé la sorpresa no sé que aunque existen protocolos y he visto que existen protocolos de migración y y otras instituciones como el PANI para los emigrantes para entonces viera lo difícil que era poder digamos un caso de una familia con los dos padres y tres niños menores de edad estamos hablando de meses y dos años y tres años que el PANI interviniera ese caso por ser un caso transitorio y no me refiero que es que esto no voy a decir que están haciendo un mal trabajo el PANI sino que tal vez es difícil para ellos una persona que va en transición abrirle todo el caso y igual para las otras instituciones entonces a ver uno se queda como manos atadas al querer ayudar a esas personas y saber que que no existe mucho la coordinación interinstitucional porque son personas que duran unos días en el país y se van y mientras ellos investigan y todo eso creo que luego ha aumentado los recursos para para esas cosas por por los derechos humanos para mejorar eso pero viera que difícil profesora y no sé si lo he escuchado poder intervenir uno a uno esos casos y lo vimos nosotros personalmente en Escazú digamos poder ayudarles verdad ayudarles a a esos que son niños menores aguantando hambre aguantando sol con condiciones pésimas y institucionalmente y era lo que costaba poder ayudarles ese es mi mi comentario y no sé si quiere hablar de eso claro y uno se siente invisibilizado verdad al tratar de querer ayudar y no encontrar a nivel interinstitucional también que estén en ese mismo sentido en esa misma armonía cierto porque usted dice bueno todo lo que yo hice qué pecado esos niños esas niñas ahí y y al al inicio de su comentario usted hizo algo que me llamó mucho la atención dijo y las personas ciudadanas llamaban y se quejaban de los que estaban en los semáforos o sea escuche como ese discurso que ya trajemos a nivel social usted que es un garante de los derechos verdad y que conozco en mis clases y sé que es excelente persona usted ya trae esa diferencia a los ciudadanos decían que ves entonces ya eso es una situación histórica verdad no 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 me no me malentienda es una situación histórica que tenemos la sociedad de ese poder hegemónico que se ha hecho a través de todos estos siglos verdad pero entonces usted usted se ha sentido mal yo me he sentido mal más de una persona se ha sentido mal acá cuando somos invisibilizados o invisibilizadas de alguna manera verdad tanto en el ámbito laboral tanto en el ámbito personal ahora imagínese nosotras como personas migrantes las personas que hemos tenido la oportunidad de ir a Estados Unidos nos sentimos invisibilizados completamente más y medio masticamos el inglés verdad o sea somos personas de que simplemente ahí no valemos verdad entonces esa eso al final esta esta pequeña conferencia esta pequeña charla que les di es para concientizar para concientizar de que todas las personas somos iguales y que todas las personas migrantes tienen los mismos derechos que tenemos los mal llamados ciudadanos verdad por un control político muchas gracias emir pasamos con lucrecia muy buen día licenciadas como están espero se encuentren bien este tema es algo muy importante nosotros como estudiantes de derecho la mayoría en mi profesión yo soy policía he visto pasar muchas personas migrantes personas con conflictos con la ley extranjeras he visto también la discriminación si bien es cierto las instituciones se preocupan porque tengamos talleres de derechos humanos porque sepamos un poquito más de legislación e incluso en años pasados en un trabajo de investigación este estuve con lo que era la política migratoria vi el montón de jurisprudencia que existe vi el montón de normas verdad para lo que es la educación las visas todo esto pero como decía el compañero no es algo que se esté dando como debe ser existen las normas para que se cumplan pero no se cumplen a nivel de cárceles que es donde trabajo me tocó hace tres años hacer una especie de censo de la población extranjera con condiciones de legales en el país esto fue patrocinado por la embajada de los estados unidos se hizo un escanel de la mayor cantidad de migración que se da desde san carlos pensamos que era con la norte otra parte pero es san carlos no es liberia quien tiene el mayor ingreso de extranjeros al sistema penitenciario y este ellos pedían una colaboración pero yo vi ese sesgo discriminatorio ¿por qué razón? porque son extranjeros ellos tomaban la información que les dábamos para efectos de migración en sus fronteras pero lo que nosotros necesitábamos una devolución para saber exactamente la realidad social de esas personas era algo nudo entonces las políticas que tenemos son buenas pero no son cumplidas ese es el problema porque si vemos la gente discrimina mira el extranjero el nicaragüense el venezolano ellos tienen todo nosotros no tenemos seguro pero es parte del ser humano es parte de ser consciente de que todos tenemos un lugar en el mundo las fronteras es algo inventado por el ser humano pero aún así con todo esto es un llamado de atención a la conciencia de que somos extranjeros a donde vayamos que no sea nuestro país y que la condición que tengamos en cualquier país va a ser la misma que tienen las personas que están cruzando nuestras fronteras entonces esto a mí me emociona ver que como dice la profesora si una sola persona puede cambiar el pensamiento ya es suficiente no se puede cambiar el mundo pero si se puede vivir en un lugar mejor ver las fronteras como lo que son verdad ver las condiciones de migración como lo que son si no lo podemos ver desde muchos puntos de vista lo que es la trata de personas lo que son los delitos contra las personas menores todo eso eso se va delimitando ahí mismo en lo que es la parte y en el contexto de la migración que es lo que a uno a mí se me escalofrió el cuerpo cuando voy a San José y veo los chiquitos ahí vendiendo paletas en los semáforos adultos mayores o sea es que esto la condición no ve edades no ve género el migrante es migrante y de ahí sus derechos menguados porque el mismo gobierno no fortalece esas políticas verdad muchas gracias por la ponencia muchas gracias donna Ciday excelente mañana muchas gracias Lucrecia aquí por el chat me dice Blanca que quiere participar donde estás Blanca buenas tardes yo estudio mucho lo de la OIM yo tengo muchos diploma y certificado entonces en Costa Rica el gobierno debe implementar y socializar a la comunidad sobre los derechos humanos porque principalmente yo a veces en la página de migración de Costa Rica yo leo muchos comentarios xenófobos entonces yo le aclaro a las personas que no es el gobierno que es la la organización internacional de la migración que participa de eso y que Costa Rica tiene convenio internacional y tratados contra los inmigrantes que llegan al país el gobierno debería socializar hacer por ejemplo como conferencias en las cantones en las provincias para que la gente no se vuelva xenófoba porque hay muchos comentarios que yo veo en la página de migración horribles y entonces me toca aclarar y mucha gente desconoce sobre los derechos humanos y sobre los derechos del inmigrante esa es mi humilde opinión muchas gracias Blanca vamos a darle paso a Carlos Monge adelante Carlos hola profe hola doña Cidey ¿me escucho bien? sí no pero voy a agradecer la exposición de la profe como siempre y esta inmigración y realmente estos temas de inmigración como lo decía creo que se llamaba la muchacha blanca yo creo que lo que ha faltado es un tema de visión de políticas hacia las personas migrantes porque siempre se ven como un problema o sea vemos al migrante como un problema un problema para la salud para la seguridad social para el tema de vivienda pero no se no se no nos ponemos en los zapatos de las personas porque están migrando de sus países yo creo que ninguno de nosotros quisiera migrar por migrar hay muchas conclusiones que hacen que eso se sea y no todos los migrantes son problemáticos hay algunos que sí otros que no pero yo creo que lo que nos ha hecho parte son políticas que integren a la ciudadanía normal y con los nuevos migrantes que tengamos para entre todos poder ayudarnos porque muy cierto y es muy triste a veces leer en las notas de los medios electrónicos ver esos comentarios tan senófonos que existen ¿verdad? con respecto digamos a este manejo se te cortó se le cortó sí ya perdón ahí regresé algo pasó con la conexión ahí estás creo que les decía que es muy triste leer digamos comentarios en redes sociales en redes electrónicos cuando se abordan esos temas y ver cómo nosotros mismos no somos solidarios nosotros decimos que somos un pueblo muy solidario pero a la hora de la verdad realmente no lo somos y actuamos siempre muy tarde en identidades políticas locales o en identidades políticas de gobierno ya a nivel ejecutivo son políticas que son muy tardías y la exclusión de la propia es muy clara en estos sentidos de cómo tenemos que volver a echar atrás y revisar un montón de situaciones que hoy lo que hacen es generar más complicación en este aspecto eso sería muchas gracias y felicitar a la propia su función Carlos hay dos situaciones primero los y las ciudadanas costarricenses somos individualistas desde la colonia por ser el último país que fue conquistado y colonizado entonces completamente somos individualistas y lentos hasta nuestros himnos son algo súper lento ¿verdad? entonces no siempre las políticas que 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 imponen los gobiernos locales o las organizaciones internacionales o los o los o el poder ejecutivo van a ser tan eficientes o eficaces ¿verdad? temas de administración pública porque bueno puede existir la ley puede existir la norma me pueden decir bueno ¿qué pasa con el control de convencionalidad en tratados internacionales? ¿por qué Costa Rica no los aplica en el caso de migraciones? entonces ahí es donde está la falla entre entre lo que dice la norma y lo que hacen las personas operadoras del derecho y entonces ¿cómo trasladamos esa eficiencia y esa eficacia para el para el fin para el interés del fin público ¿verdad? que es esa generalidad de que todas estas personas estén bien ok aquí en el chat Gretel nos hace varias preguntas dice que ¿cuáles desafíos o problemas son los más marcados a su criterio? ¿la desigualdad? ¿la violencia violencia perdón o políticas restrictivas? ok vamos a ver desigualdad Gretel creo que se llama la señorita Gretel desigualdad siempre va a haber ¿verdad? es una utopía pensar de que todas las personas somos iguales ante la ley es una utopía pensar que los derechos humanos son para todas las personas en igualdad de condiciones ¿verdad? véalo véalo usted Gretel con la con la cuando llegó la pandemia del COVID 135 mil niños y niñas en edad escolar se quedaron sin educación durante dos años porque no tenían un dispositivo electrónico ni señal para internet entonces ¿dónde está la igualdad de la educación? ¿verdad? entonces pensar de que podemos que podemos disminuir la desigualdad sería una utopía y que tampoco también no me gustaría que usted caiga en el engaño ¿verdad? lo que podemos lograr es una equidad pero una igualdad jamás jamás en la vida va a haber ¿verdad? no es lo que la constitución política dice que todos tenemos somos iguales ante la ley eso no es cierto iguales entre iguales decía una vez un profesor de la universidad iguales entre iguales estas políticas restrictivas vamos a ver no es que con la charla que esté diciendo que pueden entrar y que pueden dejar pasar a todas las personas sino como lo dije se debe de hacer una migración ordenada ordenada y respetuosa de los derechos humanos bueno vamos a pasar van a pasar por Costa Rica porque van para X país entonces que se les atienda que se les dé las necesidades básicas que están al alcance del gobierno por medio de políticos locales como estaba diciendo don Carlos que se les dé y que puedan salir puedan hacer ese tránsito por Costa Rica de una manera ordenada y de una manera respetuosa de los derechos humanos claro ok muchas gracias por aquí me pregunta Etel considera que el marco legal costarricense es suficiente para proteger los derechos de los migrantes qué aspectos deben mejorarse y cuáles considera usted que son las principales barreras que impone la plena implementación de los derechos de nosotros los migrantes ok vamos a ver Costa Rica aunque pensemos que es uno de los países más democráticos se violentan mucho los derechos humanos aquí tengo a la compañera Lucrecia que sabe cómo se violentan los derechos humanos dentro del sistema carcelario ¿verdad? entonces Etel es una utopía de que yo le diga a usted de que Costa Rica es completamente ecuánime y transparente ante las políticas migratorias porque no lo es no lo es todavía necesitamos implementar por ejemplo en policías de lástima que no hay aquí ningún policía de migración extranjería e implementar cómo tratar a las personas migrantes ¿verdad? y no que se sientan perseguidos y hasta en una detención que las detenciones son son violaciones a los derechos humanos y las torturas ¿verdad? que todavía se ven y niveles de corrupción a nivel nacional acá en Costa Rica entonces implementar sí pero implementar conscientemente de que se tiene que regular en una mejor forma y que se tiene que capacitar a las personas para que reconozcan ¿verdad? primero a los altos mandos y después a los policías a los funcionarios públicos para que reconozcan estos derechos que nos da el derecho internacional a las personas migrantes ok perfecto muchas gracias bueno de este modo damos por terminada la actividad de hoy no sin antes recordarle que tanto esta como las conferencias anteriores que hemos estado haciendo aquí de la escuela de derecho de la universidad castrocarazo están esta va a estar próximamente las otras dos ya están en youtube para si las quieren ver los que no las han visto o quieren repasar algunos conceptos o analizar agradecemos mucho la participación de todas las personas que estuvieron por aquí estuvieron 56 personas conectadas y a la profesora evidentemente le agradecemos muchísimo su tiempo que nos regala con esta conferencia y le otorgamos el certificado que dice universidad castrocarazo confiere el certificado de agradecimiento a la máster melva méndez portugués por su participación como expositora de la conferencia magistral el derecho a migrar en contextos latinoamericanos en el marco en los conversatorios jurídicos de la escuela de derecho otorgado en san jose el 14 de junio del 2024 está firmado por mi persona directora de derecho y por el vice rector de docencia don carlos alberto barrantes rivera del doctor carlos alberto barrantes al final siempre ponemos por aquí una notita del fundador de la universidad don miguel ángel castro carazo que dice llevemos a la par de nuestros estudios profesionales la mirada puesta en todo aquello que es noble grande y generoso colmemos nuestra mente con ideas sanas y optimistas porque la vida es buena y bella para quienes para quienes se disponen a vivirla portando en su corazón un espíritu de bondad y de amor miguel ángel castro carazo en paz descanse agradecemos muchísimo nuevamente melba por tu compromiso por tu participación y por compartir tus conocimientos aquí por medio del chat te están agradeciendo también dicen que han aprovechado mucho tu conferencia y pues muchas gracias con mucho gusto y recuerden siempre como dijo ignacio yacuría la el conocimiento no es sólo para que se quede en academia sino es para llevarlo a esa relevancia social es correcto muchísimas gracias que tengan muy buena tarde hasta luego chao akukan chao chau chau chau